...en el local, en el lugar donde estaba presente. Mirador, viva la conferencia. Inclusiva para los principales, Ninel Fondo. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva los latinos! ¡Sí, señor! Muchas gracias. Ninel, bienvenida a Bolivia. ¿Cómo se siente en mi país? Estoy contenta, muy, muy agradecida por todo el cariño que he recibido. Traerle amor, cariño, diversión y música a la gente que nos está esperando. Y, pues, de la misma manera llevarnos esa bonita energía hasta nuestro país. Ninel, ¿has podido ir a la cinta en una feria artística de cosas de miniatura? ¿Cómo? ¿Qué le hace a la cinta, señal? Es una feria que se hace en La Paz. No sé si has ido por ahí. No, 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 no. Digo, llegamos apenas en la madrugada, como a las de la mañana que íbamos al hotel. Pero, pues, vamos un rato para visitar. Esta hermosa ciudad y muy complacidos con toda la riqueza cultural que hay en este país. Ninel, has tenido la oportunidad de conocer a La Chola Paseña, la mujer ataviada, además, con la típica vestimenta de la mujer indígena de Bolivia. ¿Qué opinión te merece? Pues, me parece algo muy representativo y tan laborioso que es bien bonito. Yo he tenido la fortuna de viajar por varias partes del mundo, pero creo que en Latinoamérica los latinos tenemos esa calidez, esa creatividad de hacer manualidades. Entonces, son también cualidades artísticas de poder hacer tantas cosas y portarlas de una manera muy cómoda. ¿Qué le ofrece esta noche a la señora Illimani, a la fraternidad? Un espectáculo especial que hemos preparado con música, pues, digamos, muy bailable, versátil y con diferentes cambios de vestuario, porque sé que también ha cumplido la importancia de los vestuarios del grupo de asesinos, pues, música en vivo, coreografías, y, pues, hablando de lo que es el baile, de lo que se trata de esta fraternidad, pues, hacer algunas coreografías. ¿Qué más te ha llamado la atención de la ciudad de La Paz? ¿Qué es lo que más rescatas de nuestra ciudad en tu visita que has tenido a hacer? Ay, pues, yo creo que todo. Es una ciudad muy pitoresca, muy especial, para donde volteas, hay cultura, hay detalles de la región, artesanías, yo creo que hay mucha, mucho, mucho arte, y me encanta, me encanta este vestuario. Mira, el 2017, un año de, me imagino, de muchos proyectos, este, había en rumor, tal vez, ibas a hacer una nueva canción con José Manuel Quiroa, no sé si eso está confirmado, ¿qué plan es para este año? ¿Es la información real? Tenemos el lanzamiento de un disco de banda que se sacó sencillo a finales del año pasado, este año sale el disco, vamos a hacer una telenovela, se llama Tierra Salvaje, que vamos a empezar a grabar a finales de enero, así como, también estoy en una obra de tanto que se llama Teorio Cómico, que se alargó un poquito, lo estamos haciendo en septiembre del año pasado, y seguimos haciendo también, y de canciones con José Manuel no hay nada correcto, ha habido, ha habido algunas pláticas con empresarios para hacer una gira, con varios compañeros de, de, de medio, grupero, y pues, aparte de no hay nada correcto. Pero sí, digamos, hay una amistad importante, que hay una amistad importante, que podían haber proyectos, digamos, con José Manuel. Pues digo, realmente, este, pues como lo tengo con todos mis compañeros, definitivamente, este, son cuestiones de trabajo, y si hay un proyecto interesante que se le lleva al público, en su momento, se será. Bueno, en nombre de la señal animal, gestión 2017, quiero darles nuevamente la bienvenida, de esta manera, a la presencia de prensa, de todo lo que... Ninel, has recibido una manza de chola, te podemos pedir que la puedas... La escondas. Pues siempre bien me adelantaste en la sorpresa, porque no he recibido una... ¡Oh! No, no, no he recibido una... Ah, sí, en el escenario. En el escenario vas a recibir una, una... Manta. Original. Me dice, ya ves. Chola Paseña, y te pido a nombre de toda la fraternidad, por favor, y si la puedes vestir, porque sería un honor para la chola Paseña, la chola Boliviana, que una mujer tan bella como tú, y tan alentosa la pueda ver. El honor será para mí. Ninel, Ninel, por favor, Ninel. Ninel, una palabra. ¡Suscríbete al canal!